A lo largo de toda esta semana en Hola California hemos estado presentando diversas facetas de la cultura china y esta mañana me da muchísimo gusto recibir a gran parte de esta comunidad representando a toda la comunidad china que está en Baja California y que son muy queridos buenos días a todos gracias por estar con nosotros gracias por tomarse la molestia de venir a decorarnos el estudio y a compartir un poco de esta cultura milenaria y verdaderamente maravillosa bueno no puedo presentar a todos porque si no se nos acaba la entrevista pero voy a presentar a Melissa Liang que es parte de toda la gente que viene con nosotros y bueno ya tuvo la oportunidad hace ratito de platicar con el consul general de China en la ciudad de Tijuana y vamos a conocer un poquito de las festividades el próximo día 8 es el año nuevo chino Melissa buenos días gracias a todos por estar aquí platicanos un poquito de que año estamos saliendo y en que año estamos entrando dentro de lo que es el calendario chino bueno hoy como el 8 de febrero todavía cuenta como el año de tragón en el 10 de febrero que va a ser este domingo ya vamos a empezar un nuevo milenio que va a ser el año de serpiente 2013 exacto cuáles son las formas en las que se celebra el año nuevo chino cuáles son las festividades veo platícame un poquito de todo lo que estamos viendo y los significados que tiene bueno diferentes lugares ellos festejan diferente manera pero lo principal es color rojo como ven que traigo todo el vestido rojo y las decolaciones que tenemos aquí también están todo rojo rojo significado buena suerte ok muy bien ahora Melissa cada uno de estos animales representa algo para la comunidad china que representa la serpiente bueno la serpiente también significado inteligencia y buena suerte y fortuna y según en los años que hacen esos los niños las personas que tienen significado son más sensibles y más inteligentes pero bueno yo personalmente siento que todos son inteligentes mientras que se siente contento y feliz eso es importante Melissa actualmente digo tú tienes un negocio trabajas con la comunidad cuál es la relación de la comunidad china en baja california cómo la sienten ustedes ya la sienten como su casa yo sí me siento como mi casa yo siento que yo soy una china mexicana porque nací en china crecí aquí en méxico entonces ambos países son mis padres entonces por eso estoy en una organización de asociación de promoción amistosa china méxico es precisamente para promover la amistad entre ambos países claro me encantó mucho Melissa el que hayan venido representativamente de diferentes edades me dices los abuelos las mamás los hijos o sea tienen este núcleo muy similar a los mexicanos sí aquí estamos tenemos bebés tenemos ancianitos aquí quiere decir que queremos que estar aquí todos unidos y también en la víspera de año nuevo es muy importante estar unido toda la familia significado armonía en cuanto a lo que es la celebración que se va a llevar a cabo el domingo en el museo del trompo está invitada toda la gente para que participen bueno el año nuevo chino normalmente ellos se quedan a casa por eso vamos a festejar en el 11 en el 11 de febrero vamos a festejarlo con toda la comunidad china y está abierto al público y también son bienvenidos todos los paisanos míos mexicanos y chinos eso es cómo lo celebran ya en cuando se reúnen todos cómo es un festejo de año nuevo chino Melissa el año nuevo chino lo más importante es estar ahí con toda la familia y con todos los amigos y va a haber danza de león va a haber cantos y bailes y para compartir esta felicidad con la comunidad mexicana hoy en el 8 de febrero vamos a hacer una donación a DIF una de la tarde en el museo de trompos vamos a pasar ese día tan importante con 200 niños bueno pues que que se cena en una en una escena de año nuevo chino que comen también se reúnen en familia o con amigos como es en la víspera se reúne toda la familia normalmente se comen la casa con toda la familia es como ustedes en navidad que comen el pavo juntos nosotros en vez de comer pavo como vemos ganso pollo unas bolas puede ser con relleno de alconjolí relleno de frijol rojo porque los a las bolas como en el la en la nota previo pues ahí lo vieron es significado unidos es y dulce para que se endulce toda la vida que todos estamos unidos claro ahora aquí nada más es un día pero me dicen que en china son varios días de fiesta no en china la fiesta dura como casi dos semanas y entonces durante este dos semanas visitamos a los amigos a los parientes y sabes quiénes son las personas más contentos durante año nuevo a ti no los abuelos no 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 son los niños porque los niños ellos aparte de que tienen ropa nuevos van a las casas de los parientes los mayores damos un sobre rojo y en un sobre rojo va a contener dinero no pues sí sí por eso los niños de hoy van a estar muy contentos también del dip porque ellos van a recibir sobre rojos del parte de nuestra asociación y también galletas y dulces que son para esta temporada ok a ver entonces ahorita estamos recibiendo a la serpiente la serpiente va a durar un año o dura todo un milenio como cómo se va a cambiar año es por cada año son 12 animales que representa entonces cada animal dura un año cada 12 años da vuelta no si da vuelta otra vez que se abra que se presagia este de manera folclórica el año de la serpiente porque dicen que tiene parte buena parte mala pero aún así le sacan el mayor provecho a la serpiente que se dice sí sí exactamente entonces pues para la comunidad china lo más importante es hay que trabajar duro y no importa lo que dicen lo más importante es seguir la vida entonces hay que trabajar duro bueno pues déjame yo quiero ir para acá viene un bebé que desde hace rato vino a visitarnos y me dio mucho gusto que se viniera con nosotros aquí el estudio como se llama como te llamas galán y van ok cómo estás desde hace rato trae su sobre por supuesto él desde temprano ya trae su sobre y está saludando él él es nacido en méxico o es nacido en china es nacido en eeuu en estado ni en méxico ni en china pero bueno lo tenemos aquí con nosotros y nos anda visitando me da mucho gusto que venga toda la familia melissa que estén todos aquí contentos a celebrar a conocer un poquito más de su cultura que es verdaderamente rica y que además en baja california pues son parte de nosotros de todo lo que somos el pueblo mexicano de esta parte del país melissa me gustaría preguntar y nos puedes traducir claro que sí con todo el gusto a ver vamos a preguntarle a mamá de este de iván su abuela que joven como preservan como se como tratan de que de que sus hijos preservan sus tradiciones a los ancestros su religión como hacen que esto sea posible que se me han niñe de hay ni kenyang ni a que a través de tantos años tantos milenios de de la cultura es difícil de olvidar ellos las enseñan desde chiquita de que tiene nos tiene que olvidar que somos descendientes de dragón ok y tienen que aprender toda esa parte actualmente cuáles son los los planes de la comunidad china en baja california yo sé que son muy trabajadores eso no me queda la menor duda algún buen amigo de mexicali me decía que son la comunidad en méxico que más trabaja pero qué planes tienen de seguir creciendo le gusta más ido kolej a жд a cantici en la mesa que de tener derecho a con un machismo que de tener mexico como su segunda parte tkk gracias muy bien conces sión 10 años de en la applica okay r landa y estoy donde ha con todo eso Ken aún no darse a que no hay que Scottằng tenga contenido en 15 años 哎 Developer de escribir las Cámases Flores de ossia aquí en eso después que en viajes concluye sexy Ah Mejor para el cónsul esta pregunta. Señor cónsul, ¿cuál es la posición actual de la comunidad china en México? ¿Quieren seguir creciendo, seguir haciendo negocios, seguir formando parte de la comunidad? Aquí en Tijuana hay muchas comunidades, comunidad, colonia china. Hay cuatro o cinco organizaciones. Aquí en Tijuana tienen casi 6.000 nacionales chinos. La mayoría tienen negocio de restaurante. El resto de ellos tienen negocio exterior. Como ejemplo, exportar la mina, exportar los comerciarios mexicanos a China. También hay muchas cosas chinas que vienen al mercado mexicano. Así es, y se consumen mucho. Melissa, yo te quiero hacer una pregunta. Y este es a lo mejor personal. ¿La comida china es como la que comemos aquí en los restaurantes? Si vamos a China, ¿vamos a comer lo mismo? ¿O es un poco diferente? Como podrían ser los tacos que comes en Estados Unidos, que no son los tacos que comes en México. ¿Es algo así? ¿O la comida que comemos aquí en los restaurantes chinos es como se come en China? No, es un poquito diferente. Aquí ya es adoptada especialmente para los paisanos míos mexicanos. En China es como algo muy típico, muy diferente, un poquito diferente de aquí. Pero arroz sigue 100% está ahí. Es como nosotros comemos tacos, tiene que tener tortilla de maíz. Ok, perfectamente bien. Mira aquí. Yo le encontré a todos, señor. Ya sé, quiere agarrar esto usted. Quiere agarrarlo, claro. ¿Cuánto tiempo tiene el bebé? ¿Qué agarrar? Siete meses. Siete meses. Wow, esto ya muy pequeñito. Pues les agradecemos muchísimo por su tiempo. Muchas gracias a todos. Por venir a festejar con nosotros el año nuevo chino, el año de la serpiente, que yo creo que va a ser increíble para todos. Melissa, ¿algo más que quieras agregar? Sí, aquí les deseamos un feliz año nuevo a todos los mexicanos y chinos que están aquí en México. Vamos a decir una vez más en chino, para que los que no hablan chino, o bueno, los que no hablan español les van a entender. Ok, muy bien. Aquí estamos de este lado. Sí, ok. ¿Listo? Adelante, Benita. Ok. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!